Raíz cuadrada de 0.36, primero imaginamos que no hay punto decimal, y si no hay punto decimal, este 0 a este lado no vale nada, así que solamente vemos al 36, así que busquemos dos números iguales que multiplicados de 36, por ejemplo, claro aquí está, 6 por 6, 36, o sea, ya lo encontramos, es el número 6, ¿verdad? Listo, 6 acá, ahora después de este punto, ¿cuántos números hay? Hay dos números, ¿verdad? Dos números, ahora a este 2 se le divide entre 2, porque esta es una raíz cuadrada, en raíces cuadradas siempre se divide entre 2, 2 entre 2, 1, así que vamos a contar un número desde acá, desde el final, 1, aquí está, acá nos detenemos, ya contamos 1, Acá va el decimal, y siempre para completar cuando no hay nada, se completa con 0, así que el resultado sería 0.6, lo vamos a comprobar acá, a ver, sería raíz cuadrada de 0.36, igual, en decimales 0.6, listo, aquí en las pantallas finales aparecen más ejercicios de este tipo, más diversos, así que suscríbete, tenemos que llegar a los mil millones de suscriptores. 0.6, lo vamos a comprobar acá. ¡Gracias! … …